Y ahora aquí puede estar el Chase Vale, lo he estado, 3, 2, 1 ¿Será Chase, no? ¿Qué tal, Reviewers? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy tenemos un unboxing después de mucho tiempo Sergio, ¿has abierto una de las 8 cajas que tienes aquí que llevan algunas más de 4 meses? No, he abierto una que me llegó ayer Sí, así es, ¿no? Porque estos POS que vienen aquí dentro tienen versión a Chase Me acaba de llegar esta cajita de la Funko Europe y aquí dentro pueden venir dos Funko POS Chase de One Piece Hace poco relativamente anunciaron una tirada increíblemente grande de nuevos POS de One Piece, ¿no? Ya vimos que anunciaron casi los mismos POS que ya había anteriormente de One Piece pero ahora en una simple tirada con 8 versiones Chase 8 y solo uno de ellos regulares y salieron algunos cuantos en la Funko Europe Funko Europa anunció, como que dejó caer un teaser de que al día siguiente iban a estar los POS de One Piece pero no estaban todos Por la mañana, mientras yo estaba en el colegio no preguntes cómo he hecho este pedido Salieron POS como el de Shiro Hige Conversion Chase, Big Mom Conversion Chase Big Mom With Homies ¿Qué más? ¿Qué más? Luffy Red Hawk Y luego el Gear 2 salió como en el mismo día o al día siguiente o algo así Y los regulares y creo que ya está O sea que Armored Luffy que ya ha salido en Estados Unidos El Goldie Roger que acaba de salir hoy en Estados Unidos Y aquí no Por ahora no sabemos cuándo llegan El Zoro con Emma El Sanji El Sabo Mask Y la portada de Ace Tampoco lo sabemos Pero bueno, no puede quedarle mucho Pero vamos a abrir ya estos POS Bueno, de hecho es que Está vacía la caja Hasta aquí la Boxing No, no, no Tranquilos Dejadme que me explique Este paquete me llegó ayer, vale Y estoy en época de examens Estoy en época de examens Es que estoy completamente desconectado del mundo de Funko Bueno, del mundo de todo ahora mismo Porque se lo puedo estudiar Y... Pero ayer me llegó este paquete Y yo necesitaba saber si era Chase o no Porque si no, no iba a poder estudiar Y ayer me llegó Y ayer lo abrí Pero lo grabé Así que os lo voy a poner aquí En este momentito de ahora Así que bueno Me tocará Chase, ¿no? Yo ya sé si me ha tocado o no Tú no lo sabes ¡Ja! Pues venga, os dejo con el vídeo que grabé ayer En este instante Y vamos a sacarlo de las cajas Los cuatro productos que me han llegado Vale, grabando esto súper rápido Porque ya sabéis lo que tengo que hacer, ¿no? Pero vamos a ver si me ha tocado Chase O si me va a tocar Bueno, no, si me ha tocado, ¿no? Porque esto lo estoy grabando antes de la intro No lo sé Vamos a abrir la cajita La cajita de la Funko Euro Y bueno, bueno, bueno Madre mía, madre mía Que se viene Menuda cajaza, por cierto No sé si lo diré en el vídeo Pero es una caja bastante grande Y no tiene protección dentro Gracias, Funko Euro Vale Me da miedo Es que yo como sé dónde están Está todo tapado Sí tiene protección ¿Cómo? Vale, mirad Viene así Y aquí Está Vale, aquí está el grande Ojo Es gigantesco Buenos días Es mucho más grande De lo que me pensaba que era Madre mía Y esto vale 23 euros ¿Cómo puede valer? No entiendo ¿Cómo puede valer esto 23 euros Y el otro 30 y algo? Hostia, simplemente porque la caja es de Lux Qué pedazo de pepino Precio producto Muy rentable Me viene aquí un poco dañada la caja Pero por los demás lados está bien Es por aquí, por la parte de adelante Mirad esto Pero joder, menudo pedazo de pepino Por este precio tan ridículo Aquí tenemos el llaverito de Davito Guapo Ya lo veréis en el vídeo Porque esto ya sabéis Y ahora aquí puede estar el Chase Si me la han metido en una caja así Será porque estará Va, del tiri Venga Si me toca Chase La verdad que estoy bastante bien Porque bueno, ya lo veréis Lo vais a ver vosotros antes que yo A ver Esto está Vale, está los dos arriba Vale Vale, lo estáis viendo Lo estáis viendo Lo estáis viendo los dos Vale, ahí lo veis Así que voy a sacar primero Este de la derecha Por ejemplo 3, 2, 1 El de la izquierda No es 6 Efectivamente No tiene sentido nada En cuanto he visto El relieve Madre mía Madre mía Por favor La caja Como viene La cajita Como viene Viene aquí rota Me cago en tu prima Funko Europe La caja Ahí viene Eh Rajadilla Rajadilla Y por la parte de abajo Viene bien Vale, si solo tiene esto aquí arriba Que viene rajada Bastante rajada Me toca bastante la moral Mirad la caja por detrás Y ya tenemos otro Chase más De One Piece Este podría haber sido Chase Mejor que no sea el Chase Porque ya tengo los dos No me lo creo Madre mía Tío Muy buena Muy buena caza Ahora ya entraremos Bueno, entraréis vosotros ahora Pero yo en el futuro De aquí a unos días Más adentro En estos Pops Porque escucha Pedazo de caza Chavales Venga, os dejo con Sergio del futuro Que es más bueno Y tiene más conocimientos que yo Madre mía Madre mía La mejor caza Y cola virtual Que he hecho en la vida Porque conseguí los Pops que quería ¿Por qué no compraste El de Shiroji Y el de Big Monchase? Tranquilo No llores Que ya lo veremos La mejor cola Es que Compré las cosas que quise Tardé ¿Cuándo tardé? 10 minutos Tardé 10 minutos Otra gente ha tardado muchísimo Yo la verdad Que por primera vez en mi vida Tardé súper poco Me pidió Lo de si era un robot Y cuando lo dice Que lo hay como pillado Y yo en plan Venga, hasta luego Pero no Y eso Y los Pops se ha agotado en todos Luego no sé Si ha habido un resto de alguno Pero ahora mismo Mirad Así que vamos a dejar El Chase para el final Jaja, te jodes Si lo quieres ver O veis el vídeo entero O te lo saltas hasta el final Y veremos el glow Porque es que Mirad tío Que pasada Todavía no me lo creo De verdad Lo vi ayer Y ya pude estudiar feliz Si no me llega a tocar Chase Hubiera suspendido El examen de hoy Lo primero que vamos a abrir Es el llavero de Davi Aquí tenemos este llaverito El primer llavero De un villano Que tenemos en Magiro Academia Si no me equivoco De Davi Vale Que lo han sacado Por especial Este del hideout Que han hecho Que es como un Diorama de los villanos En la guarida O en el bar ese De la liga de villanos Y de hecho Ese pop lo tengo por ahí Pero todavía no lo he abierto Lo tengo ahí Y lleva como 3 semanas Y antes voy a abrir el llavero Increíble Este llavero Tiene la misma pose Cuando abramos ese Ya lo veremos Que el pop de ahí dentro Y bueno Pues simplemente Un llavero de Davi Miradlo ahí A ver si pongo la mano aquí Ahí podéis ver a Davi El único pop que había Anteriormente era el exclusivo De la New York Comic Con Que lo conseguimos este verano Y ya ha salido otro Y menos mal Porque si no la gente Pues no podría conseguir Un pop de este personaje Y ahora seguramente salga otro Con los cambios Y ahí ya está Pues la cabeza es la misma Y el cuerpo pues normalito Con la mano en el bolsillo Bueno Ni tan mal la verdad Es exclusivo No me pregunto ahora mismo de qué Pero bueno Tiene la pegatina esta nueva Lo guardamos Que ya sabéis Que uno de los Peores horrores De la humanidad Es guardar un Funko Llavero en su caja Porque es imposible Debería existir un world record De guardar un llavero en su caja En menos tiempo Es que de verdad Minutos tardos Pasamos con la que ha sido La sorpresa para mí Que ha sido esta Big Mom with Homies Super SizePod Vale Que solo valía 23 euros Solo valía 23 euros Y dices Bueno Está bien de precio Es mucho No lo sé Pero es que La versión Aquí no sale El Big Mom este Que estaréis viendo aquí Que es el Hungry Big Mom Cuanto vale Como casi 50 euros Y la caja es Más pequeña que esta Creo Solo porque como la caja Es deluxe Vale más Y esta Pepinazo Que es enorme Pues solo 23 En comparación con el otro No lo sé la verdad Este en un principio No me lo iba a comprar La verdad que no tenía pensado Comprármelo Pero menos mal Que me lo compré Porque ahora ya Se agotó Y me lo compré Porque como no salieron Todos de una Pues digo Venga va Pero bueno Mirad la caja Las nuevas cajas de One Piece Aquí podéis ver La tirada así grande Han llegado súper rápido Las tiendas La verdad Ha sido cuestión de Un mes Dos Y ya estamos teniendo Los Pops aquí Y porque aquí tardan más Pero en Estados Unidos Ya están todos Tiene un fondo Que no lo voy a sacar Vale Ahí lo podéis ver Pero este Pop Es enorme De verdad No sé dónde lo voy a guardar Tan enorme Que me viene roto Dirás ¿Te viene roto el Pop? No Me viene roto el Blister Mirad No sé cómo enseñarlo Aquí está rajado La primera vez Que me pasa esto Tío Mira, mira, mira Está rajado por esta parte Yo creo que por el peso O porque se ha rajado Pero vamos Es que pesa Bueno Tampoco creo que sea tan importante El Blister Porque es que el Pop En sí De verdad Esto es una locura Menos mal Que al final lo compré Porque de verdad Que de primeras No iba a comprarlo Y miradlo Tío, qué pasada Todavía Sí he visto a Big Mom Pero no ha salido todavía O sea, la he visto hablar La he visto oscura Pero estoy a puntito De verla casi Entonces no puedo hablar Sobre ella No me voy a hacer spoiler Pero es una John Cole Y aquí está con sus homies Que este es Zeus Y aquí pues un tío Con llamas Supongo Y está guapísimo Y está guapísimo Esta pirata Que es como madre De muchas personas Y así es Una mujer muy grande No sé De qué especie será Pero bueno Vamos a ponerla A darle vueltas Ahí la veis Es una pasada Me encanta La estética de personaje O sea, es feísima Tú la ves y dices Bastante fea Lo siento No es mi tipo Mi tipo la verdad Que no es Pero da como miedo Y como Sí, como muy Llamativo Es muy llamativo No así tan grande Ese traje que tiene Rosa Con ese Bueno Eso vale Y también una base rosa Que está bastante bien La base Y aquí a los lados Tiene apoyados A Zeus Que es así Una nubecilla negra Que tiene una gorra Que me hace mucha gracia Y una cara Y también aquí Una llama Que no sé el nombre O si tiene nombre Pero también tiene otra cara Súper gracioso La verdad También tiene boca El pop Que esto es Diferente Y una pose así Como abriendo las manos Con una capa Con diez anillos A los lados A ver si va a ser Como Shang-Chi Esta mujer Y con el gorro Con el En teoría este Es el logo De la banda De Big Mo No lo sé Pero oye Es un personaje Que tengo ganas de ver Tengo muchas ganas de ver Porque este pop Lo veo y digo Guau Está muy chulo De verdad que de One Piece Así Bueno Iba siendo los mejores Pero es que todos son increíbles De One Piece Continuamos porque si no No acabamos Red Hawk Voy a abrir los dos a la vez Vale Y los vemos los dos Porque no sé si lo sabéis Pero me ha tocado este Chase Oh mama Oh Big Mom Este con mucho cuidado Pues aquí tenemos Al dúo dinámico ¿Cuál es el Chase Y el regular? Vamos es que apenas se notan Este es el Chase Creo Si este es el Chase Vale Y mirad el pop La verdad es que es una guapada Este ataque de Luffy Vale Que es el Red Hawk Que es como ataque Y puede crear fuego ¿De dónde? En su momento era una locura Ahora ya se ve que está más explicado Con lo de la Ito y Tonomi Pero en su momento Dices ¿Por qué mi nieta puede crear fuego? Sale Ace ahí Y de repente pega un golpe de fuego El primero que vimos En el anime Pues es en la saga Gyojin Contra Contra Jody Jones Y mirad No tiene su traje De este momento Y lo guapo es Este fuego Que le han puesto aquí al lado Está bastante bien hecho Creo O sea Es como muy voluminoso Se ve un poco raro Pero mola Y aquí la mano detrás Como cargándola Porque esto es como si estuviera Girando la mano Supongo ¿O no? No sé si es como si estuviera Girando la mano muy rápido Con Haki Ahí lo veis Voy a pegarle un poco más de zoom Ahí Ahí se puede ver Como con Haki Y no sé si es que está girando la mano O simplemente que la tiene para atrás Y como con fuego No lo sé Pero bueno Es un pop que Tienen aquí Algunos fallos Por aquí de pintura Pero bueno Dos pedazos de pop Súper guapos de Luffy Y un ataque Que oye No está nada mal Y así desde adelante Se ve muy chulo Y desde atrás El detalle de que tenga el Haki También está muy guapo Así que ahora pasamos A el glow test Vale Aviso que no creo que brille mucho ¿Vale? Pero oye Es Chase De verdad que La segunda vez que me toca Un Chase de Funko Europe Estoy muy contento 3, 2, 1 Bueno No se ve absolutamente nada En cámara En persona sí que se ve En persona sí que se ve Y brilla Esto rojo De verdad No se va a ver en cámara Ahí se ha visto un poquito No se ve No se ve en la cámara Pero bueno Os digo que en persona Sí que se ve ahí rojo Bah No se ve Lo siento mucho Pero no se ve Pero en persona sí que se ve Y mola bastante La verdad Bueno pues aquí vamos a dejar El vídeo en esta oscuridad Con estos pepinazos La verdad que estoy muy contento Con este primer haul De la nueva tirada De One Piece Ya tengo por ahí Otro pop Que todavía no he abierto Que podemos haber abierto En este vídeo Pero ya se está quedando muy largo Así que estad atentos Porque yo creo que lo abriremos En el siguiente Y también es uno así Muy especial Nos vemos en la próxima Dale a like Suscribiros Os quiero a todos La verdad es que os quiero Tío I love you guys Y ya está No hagan nada estupido Y me daño a usted Aunque la estupidez La lleve conmigo Y bueno Poned por los comentarios Si os ha llegado algún chase o no Porque yo ya me estoy metiendo En Wallapop Y esto está a 80 euros De Big Mon también Porque a la gente Le han llegado chase A otros no Ah y los especuladores Y ya está